¿Qué valoración hace el señor consejero de Medio Ambiente de la sentencia que condena a la Junta tras la anulación del plan de aprovechamiento cinegético del lobo en la zona norte del río Duero? Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues como no puede ser de otra manera, en principio, respeto a todas las resoluciones judiciales. Ello no obstante, no está reñido con que las recurramos legítimamente si consideramos que no se corresponde con los intereses generales de Castilla y León. Y eso ocurre con la sentencia que usted pregunta, que no compartimos y que, por tanto, hemos presentado un recurso de casación contra la misma. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Vázquez Fernández. El domingo pasado el Bierzo, León y mi querida Lafciana se movilizó. Se movilizó para transmitir un mensaje claro. No soportan por más tiempo las políticas de maltrato al que están siendo sometidos en esa tierra y esa gente a lo largo de estos 32 últimos años. Políticas de maltrato que no son distintas a las que han venido padeciendo el resto de las ciudadanas y de los ciudadanos de León y de Castilla. Tan es así que sentencias como esta, ya tuvimos una que puso en riesgo una actividad importantísima, fundamental, esencial para el medio rural, como es la actividad de la caza. Que de no haber sido por el Grupo Parlamentario Socialista, hubiera privado no solamente de un control ecológico en nuestra tierra, importante y fundamental, sino también de la generación de una actividad económica y de empleo fundamental. ¿Qué diablos habrá hecho el medio rural para tener que sufrir también el maltrato sistemático de este Gobierno a lo largo de tantos años, cuando además, e interiorícenlo, es el principal espacio de oportunidades para el futuro? Pero hoy nos trae aquí otra sentencia, una más, en este caso por el incumplimiento de una ley propia, elaborada específicamente para llevar a cabo el control de poblaciones en una zona muy concreta de nuestro territorio, la población de Lobo. Desgraciadamente, una sentencia hace unos días condenaba a la Junta a una cantidad que hubiera podido suponer una cantidad elevadísima, una sanción económica elevadísima que pudiera haber alcanzado más de 1.600.000 euros. Señoría, no le parece suficientemente negligente. Pero fíjense, a lo largo de esta mañana he descubierto que, desgraciadamente, usted viene atesorando por una larga trayectoria de sentencias condenatorias que le convierten en récord a lo largo de toda la historia de esta comunidad autónoma. Tan es así que sus propios compañeros de la Junta de Gobierno no querían que fuera consejero. No querían que fuera consejero hasta tal punto, hasta tal punto que usted debería de larga trayectoria, pero en esta concretamente, debería que andar pensando si hacerle escaso y reconducir su posición. Fíjese cuánto tiempo, cuánto dinero perdido, cuántos proyectos que se podían haber destinado no solamente para la conservación del Lobo, sino también para esa protección de nuestros ganaderos y nuestras ganaderas, no solamente con indemnizaciones inmediatas, sino indemnizaciones suficientes que hubieran posibilitado su estancia en el territorio. Cuántos proyectos y cuántos millones de euros que se podían haber destinado si no hubieran malgastado la Junta de Castilla y León a través de su consejería el dinero en restauraciones ecológicas mal efectuadas, en la venta de vehículos mal llevados a cabo y, por supuesto, en un innumerable sinfín de sentencias que han condenado a la Junta de Castilla y León. Señor consejero, señores del equipo de gobierno, considérenlo. Señor presidente, también se lo tengo que decir a usted lo que tiene que hacer. Usted sabe bien lo que tiene que hacer. Desgraciadamente, su legado, el legado de este gobierno es que aquellos que todavía no se han ido de nuestra tierra, de nuestra comunidad autónoma, se quieren marchar, como el resto de los ciudadanos. Pero el principal reto que tiene Castilla y León es que se marchen ustedes, que dejen este gobierno y que dejen respirar a esta comunidad autónoma que tanto lo necesita. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Mediamente, el señor Suárez Quiñones. Muchas gracias, señor presidente. Una intervención extraña la suya y, desde luego, pues, calidoscópica. Primero, cuestiones generales. Luego, parece que al consejero nombran los compañeros. No, me nombra el presidente de la Junta de Castilla y León, que es del que tengo que tener la confianza. Y después se ha hecho un batiburrillo. ¿Cuántas sentencias atesora yo mismo? Bueno, yo no. En todo caso, la Junta de Castilla y León. Pero, mire, ¿cuántas son firmes? Se ha parado a pensar. Porque ¿sabe qué pasa? Que ustedes utilizan, cogen la brocha gorda, chatarrean los criterios de oposición y van a difamar. Van a dejar que algo siempre queda. Las sentencias, señoría, si no son firmes, no es un pronunciamiento de la justicia. No hay pronunciamiento de la justicia hasta que no es un pronunciamiento firme. Y usted se achaca los méritos del Partido Socialista de haber sacado delante la ley de caza de modificación. Hombre, acháquela a esta cámara. Una cámara integrada en aquel momento por 84 procuradores. No fue solo el Partido Socialista, también intervino en beneficio de Castilla y León y en beneficio de los intereses de nuestra comunidad. Nosotros esta sentencia no la compartimos en absoluto. Y lo voy a explicar a ver si lo puedo hacer en breve tiempo. La sentencia dice, anulo los planes de aprovechamiento del lobo en el año 2016 porque el lobo en el año 2016 no era una especie cinegética. Y dice eso la sentencia porque parte de que una sentencia anterior anuló el decreto de especies que declara las especies cinegéticas. Pero es que esa sentencia está recurrida. Es que esa sentencia no es firme. Está en recurso de casación y pendiente de decisión. Y por lo tanto, si está recurrida y no es firme, no es cierto a nuestro entender jurídico que no fuera especie cinegética. Así lo era en el 2016 porque no había ninguna sentencia firme que lo impidiese. Y ese razonamiento sencillo y limpio es el que vamos a hacer valer en el recurso de casación. Por lo tanto, entendemos que esa condena a la Junta de Castilla y León es incorrecta, inadecuada y con respeto al tribunal recurrimos su sentencia. Mire, el lobo es un recurso extraordinario. Un, desde luego, valor medioambiental y cinegético en la parte norte que vamos a cuidar con la labor de todos. Porque todo esto está superado no solo por la ley de modificación de la ley de caza, sino por la nueva ley de recursos cinegéticos que estamos construyendo en borrador y que someteremos a la participación entre todos los partidos políticos. Mire, no se puede hacer brocha gorda en todo. Lo hacen en todo. Es su labor y su forma de hacer oposición. Ahí están ustedes y ahí hay otros que están en estos bancos azules. Pero no se puede hacer brocha gorda en todo. Mire, la caza y el lobo es muy importante, pero nosotros somos un gobierno responsable. Tenemos que hacer no brocha gorda, sin utilizar pincel fino. Y, desde luego, los intereses de la salud pública, de las personas, de la salud de nuestra cabaña ganadera, los intereses de los ganaderos y los intereses de la propia conservación de las especies hará que sigamos siendo serios. Y, por lo tanto, por eso estamos en este gobierno, para gobernar a pesar del ruido que ustedes hacen.